Desde el momento en que se conoció el asesinato de Manuel Jaime Arango, las autoridades de Medellín activaron la ruta de seguridad para dar con los responsables de acabar con la vida del rector de la institución Rafael Uribe Uribe. El alcalde Federico Gutiérrez juró que no descansará hasta dar con los asesinos. Desde ayer en el momento que ocurrieron los hechos articulados con el general Gómez, comandante de la policía metropolitana, inclusive yo mismo directamente con el general Nieto desde Bogotá, con fiscalía también, avanzaron los operativos. Seguramente estas personas van a caer. De acuerdo con las investigaciones preliminares, a Rector le propinaron varios disparos por hurtarle su motocicleta. Hay que rearmar para el mismo lado. No puede ser que se captura gente que se hace un gran esfuerzo y que queda libre. No puede ser que esto siga pasando. El sistema hay que revisarlo. Aquí se hace un gran esfuerzo capturando personas que hacen tanto mal y al otro día lo suelta. Esta muerte violenta es una de las siete que se registraron este jueves en Medellín. Para encontrar a los asesinos del rector no se descarta el ofrecimiento de una recompensa.